Ya, ¿dónde estamos? A ver, a ver, voy a compartir ¿Cuál que fue? Ya Está descargando el... Ya, muy bien Estábamos creando que si X tiende a cero más, según la gráfica U tiende a menos infinito, ¿no? Y si X es uno, U es cero Porque el logaritmo de uno es cero Entonces ya tengo Los cambios, ahora sería cuestión De reemplazar nada más, pues, ¿no? Ya, vamos a reemplazar A ver Nueva página nada después A ver, ¿cómo sería el reemplazo? Ya, a ver Eso le voy a marir nada más Sería igual a menos La integral de cero a uno Que es lo... no, de... Ahora cambia, ¿no? Ya no sería de cero a uno Sería de... La integral de menos infinito A cero ¿Ok? Ya ¿Qué más? Ya, sería la raíz cúbica del logaritmo O sea, raíz cúbica de U Y el diferencial de X sería X diferencial de U ¿Ok? Pero el problema es que no puede estar acá el X Pues, así no puede estar acá el X Entonces tenemos que U es igual al logaritmo neperiano de X Y aplicando la definición de la exponencial Esto quiere decir que X es igual a E a la U Ya lo reemplazo Y ya me parece que ya salió Entonces Esto se escribía como la integral De menos... Menos infinito hasta cero De la raíz cúbica de U Por X Que es E a la U diferencial de U Bueno, algunos comentan que no tiene la forma de la... De la función gamma Entonces hay que hacer otro cambio Un cambio así... Bueno, un poco sutil U igual a menos T Sería que el diferencial de U es menos diferencial de T Y acá el U es... Tiende a menos infinito Y U es cero Si U tiende a más infinito Entonces T tiende a más infinito Y si U es cero También T es cero Entonces esta integral sería de menos infinito Ya no va de menos infinito Sino va de más infinito Hasta cero De la raíz cúbica de U Pero U es menos T Y acá sería E a la menos T Y el diferencial de U sería menos diferencial de T Ya... ¿Qué podemos hacer acá? Este menos que ven acá Lo dejo afuera Porque el raíz cúbica de menos uno es menos uno Con este menos se aparece Entonces quedaría este otro menos Pero este menos voy a dejar... Voy a hacer lo que cambie los límites de integración Menos con menos, más Entonces al final te quedaría de cero más infinito De simplemente T a la un tercio Por E a la menos T Diferencial de T Y esto por la definición es gamma de cuatro tercios ¿Qué sería un tercio por gamma de un tercio? Que es desconocido Y ahí lo dejamos en función de él Nada más Eso sería todo Bueno, hay muchos cambios variables que hay que hacer a veces Entonces... Ya, ese es el problema G Me parece que los demás ejercicios ya lo podemos... Lo pueden hacer tranquilamente, ¿no? Entonces esto ya está ya Ya está toda esta lista Ya... Les había compartido una lista Y le hicimos algunos problemas en clase Pero como al final de la clase Ya vi que estaban ahí un poco cabeceando Solo hicimos creo que dos o tres nada más Porque ya... Era hora de salida A ver... Es este... La lista... Ahí está Era este... No, había otra lista, ¿no? ¿Dónde está la lista? ¿O lo he puesto acá? Voy a buscar... Voy a descargarlo del WhatsApp Un ratito Chicos, ¿qué tal? ¿Están con sueño? ¿Están con sueño? ¿Están con sueño? ¿Están con sueño? Gracias. 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 Ahí está. El delegado. Es una bala. Estoy cuch. Muy bien. Gracias al delegado. Ahí está. Este es el último archivo. Ya, me acuerdo que hicimos este problema, este problema, el de distribución uniforme que es estadística, también lo hicimos. Ya, faltaba hacer 1, 2, 3, 4, 5 problemas que están acá. Y ya, pues, vamos. Profesor, disculpe, ¿puedo poner el ejercicio anterior, por favor? ¿El ejercicio anterior? ¿La solución a este problema? Sí, por favor. Ya. Ya, gracias. Ya, señorita Lucerito. Ya, a ver, vamos. Ya, no molesten al delegado. Ya. Dice, estudie la convergencia. Cuando dice que estudie... Iba a decir una tontería. Cuando dice que estudie es que tienes que analizar que si es convergente o divergente. Nada más. No te piden muy en el fondo si diverge a más infinito o menos infinito. Entonces, eso... Entonces, te quiere decir que tienes que aplicar el teorema de criterio de comparación, ¿no? Lo que hemos hecho en clase. Ya. Ya. Muy bien. Ya, chicos. ¿Se acuerdan que esta parte en criterio de comparación lidera cotar una función? Si la cotamos a la derecha, entonces la función que quiero es que sea convergente. Si lo coto a la izquierda, más bien creo que sea divergente y así, ¿no? Ese es el... El proceso. Ya, mira. Yo veo al ojo que... Que esta sucesión que... Te piensan las sucesiones convergentes. Que esta integral es convergente. ¿Por qué? Es que lo que pasa es que el seno es una función acotada. Que va de menos uno a uno. Entonces, en ese aspecto el seno y el seno x más tres ya lo puedo acotar entre dos números. O sea, ahí uno podría decir que... Pero lo puedo acotar a la derecha e izquierda. Pero como abajo te queda x cuadrado más x más uno que someterá recuerdos al uno sobre x cuadrado. Entonces, por ahí podría manejarlo. Porque yo sé que la integral de uno sobre x cuadrado es convergente. Entonces, lo tendría que acotar a la derecha. Ya. Vamos. Más o menos con esa institución. Vamos, chicos. Sabemos que para todo número real se tiene que el seno de x está entre menos uno y uno. Y si le sumo tres unidades estaría entre dos y cuatro, jóvenes. Y si lo divido entre x al cuadrado más x más uno, te quedaría entre estos valores. Ahora, acá viene un truquito. Un truquito. Este es menor o igual que cuatro sobre x cuadrado más x más uno. Pero teniendo en cuenta que los x que estoy tomando, acá dice de cero a más infinito. O sea, estoy tomando para todo x mayor o igual que cero. Para todo x mayor o igual que cero tenemos que x cuadrado más x más uno es mayor que x al cuadrado. Porque x más uno sería positivo y eso es correcto. Entonces, de aquí podemos pasar a dividir. Voy a tomar que x sea positivo. Si x es cero, no puedo hacer esto, dividirlo. Entonces, como ambos son positivos, lo paso a dividir o lo invierto. Uno sobre x cuadrado sería mayor que uno sobre x cuadrado más x más uno. Entonces, justamente con ese detalle, acá lo multiplico por cuatro. Te quedaría que cuatro sobre x cuadrado es mayor que cuatro sobre x cuadrado más x más uno. Es decir que esto es menor que un segundito. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ya chicos, entonces por transitividad esta expresión debe ser menor que 4 sobre x al cuadrado. Bueno, entonces justamente acá tenemos que para todo x mayor que 0, se tiene que 2 sobre x cuadrado más x más 1, esto es mayor o igual que 0, y menor que 4 sobre x cuadrado. Pero, ¿qué sabemos? Esto te enseñé en su día un momento, la integral de, acá debe ser de 1, acá debe ser de 1, acá para todo x mayor o igual que 1, si no, no estaría bien esta expresión. Bueno, sabemos que la integral de 1 más 1 de 1 sobre x cuadrado, diferencial de x, esto es convergente. ¿Por qué? Cuando eso no salía. Claro. Ya, el detalle era de que es convergente porque acá, ¿se acuerdan que la propiedad era 1 sobre x a la p? Para p menor igual que 1 es divergente y para p mayor que 1 era convergente. Hicimos la demostración en clase, chicos, eso está en su cuaderno, siempre y cuando hayan copiado. Y esto aplicando por el criterio de comparación, implica que la integral de 1 más infinito de 2 sobre x cuadrado más x más 1, diferencial de x, también es una integral impropia convergente. A eso se refiere el estudio. Ah, bueno, no quiero el 2, no quiero el seno, me olvidé. Me fui muy al extremo. Quiero el seno. Seno de x. No lo vi venir. Acá seno de x. Seno de x más 3, acá falta el 3, ¿no? ¿Qué pasó? Le he sumado 3 y no me he olvidado de sumar. Acá es más 3, ¿no? Nadie me dijo nada. Parece que están en otras, chicos. Más 3. Más 3. De ahí se me fue. Y decía, qué raros, no estoy concluyendo lo que quería, lo que hice el problema. Bueno, ya, ok, ahora sí. Ya está todo, todo ok, ok. Ya, ese es criterio y comparación. Quería que usted se dé cuenta. Ya, muy bien. Ya, vamos con otro problemita. Ya. Uy, esto está fuerte, ¿eh? Ya, vamos a ir poco a poco, ¿ya? Sí. No, tomarle foto al ejercicio, por favor. Ya. Prenda la cámara. Ya, ahí está. Ya, profesor, gracias. Ok. Ya, vamos. Los siguientes problemas están un poquito fuertes. Dice, considere la región acotada del intervalo muestra que el área es infinita. Ya. Dice, considere la región acotada por las gráficas 1 sobre x, y igual a 0 y el intervalo de, sobre el intervalo de 1 más infinito. Ya. A ver, muchachos. Vamos. Tengo que esto es el eje x, el eje y. El 1 sobre x es la función recíproca, que es así. Lo podría dejar también acá abajo, pero como dice sobre el intervalo de 1 más infinito, solamente me interesa esta parte. Uy, qué chueco que está. Voy a cambiarlo, ¿ya? Bueno, ahí está. Ahí está. Y, además, dice y igual a 0. Si y es igual a 0, es el famoso eje x. O sea, lo que está acá. Y, pero hay que acotarlo a partir del 1. Aquí dice del 1 al más infinito. Entonces, el área que nos dice el problema, es esta, bueno, en la región, esta región. ¿Y cómo se representaría el área? El área de ella sería el integral de 1 hasta más infinito de 1 sobre x diferencial x. Pues, ¿no? Nada más. Pero, bueno, acá no le vas a aplicar directo. Le tienes que aplicar la definición. Este es el límite cuando t tiene a más finito del integral de 1 a t. De 1 sobre x diferencial de x. Y este es nada menos y nada más que el logaritmo. O sea, este es el límite cuando t tiene a más finito del logaritmo neperiano de x en grado absoluto. Esto es evaluado en t y en 1. Entonces, si lo reemplazamos, esto sería el límite cuando t tiene a más finito de e. El logaritmo neperiano de x en grado absoluto de t. Como t es positivo, simplemente es t menos logaritmo neperiano de 1 que es 0. Pero tú sabes que el logaritmo, su gráfica es así. Y cuando t tiene a más finito, esto tiene a más finito. O sea, todo esto es más finito. Por eso que dice que el área es infinita. Porque justamente el área es... Bueno, esa integral impropia es divergente. Y diverge a más infinito. ¿Ya? Bueno, parecía más complicado, ¿eh? Ya, ahí está el problemita. Ya, next. Next. Ya. Acá me hablan de... Ah, ya. Acá hay sólidos de revolución, chicos. Eso todavía no... No hemos visto, pero quizá lo podemos ver así a... Una... Una cosita nomás es. No está complicado. Dice. Demuestre, no obstante, que el sólido de revolución formado al girar la región del eje X, alrededor del eje X, tiene volumen finito. Al sólido generado se le denomina la trompeta de Gabriel. En la tradición cristiana se afirma que Gabriel es el ángel del juicio. El destructor de Sodoma y Gomorra, y a menudo se le identifica como el ángel que tocará la trompeta para anunciar el día final. ¡Ay! Qué... Qué miedo. ¿De dónde sacó eso? No sé. Yo solo quería ser matemática. Ya. Ya, o sea, claro. Es... Justamente... Este... Este resultado es interesante, ¿no? O sea, mira, mira, mira lo que... Muy aparte de la nota histórica y todo ello, hay que resaltar lo matemático. Que la región que estoy... Que he presentado tiene área infinita. Pero cuando tú calculas su volumen, es finito. Es un poco extraño, ¿no? Pero muy curioso. Sí, muy raro, ¿no? Ya. A ver, ¿cómo se genera el sólido? Ya, vamos un poquito a hacer ello, ¿ya? Que tiene que ver con integrales, chicos. Así que no es... Fuera del curso. Ya. A ver. Ya. Lo que pasa es que esta región es así, ¿no? Bueno, voy a tomar una región en general. Digamos así. F. Que acá está en A. Y en B. Definido en A y B. Ya. ¿Qué hice? Voy a tomar una revolución. Voy a hacer girar esto alrededor del eje X. Ya. O sea, alrededor de este eje. Entonces, cuando tú haces girar eso, vamos a sostener abajo también el sólido. Bueno, la figura, ¿no? Y ahora acá, así más o no sería... Sí, ¿no? Más o menos. Pero cuando juntes todo esto, porque esto se va... O sea, ahorita lo veo en dos dimensiones. Pero si lo ves en tres dimensiones, lo que vas a tener es algo por el estilo. Mírenlo en 3D. Ahí está. Es como una campanita, ¿no? Una campanita, un vasito. Y ese vasito le voy a cortar. Voy a hacer un... Un corte traversal. De esta forma. Y ese corte traversal lo voy a pasar por acá. Uy, caramba, qué chueco. Ahí está. Pero, chicos, como el corte lo estoy haciendo así, el grosor de este disquito es un diferencial de X. Porque lo estoy haciendo de esa forma. Si fuera el corte así, diferencial de Y, porque es vertical. ¿Ok? Entonces, tengo que el grosor... Bueno, el pequeño grosorcito de este disco es diferencial de X. Y un disco se podría decir que es como un cilindro, pero aplanado, ¿no? Entonces, deben recordar que acá el volumen se calcula como pi por radio cuadrado por la altura. La altura sería el grosorcito nada más, el diferencial de X. Y el radio, que sería el mismo de acá, coincide con la función. O sea, el radio sería igual a f de X. Entonces, el volumen de este disco sería pi por radio cuadrado, pi por radio cuadrado por la altura. Que sería... Bueno, pi por radio cuadrado por la altura. Pero, reemplazando acá, esto lo que te queda sería pi por la función al cuadrado. Por el H, que sería el diferencial de X de la altura. Pero entonces, lo que nosotros tenemos no es un todo el volumen, sino un diferencial de volumen. Ahí está. Pero yo no quiero el diferencial de volumen, quiero el volumen. Y el volumen se va a popular como pi la integral de A a B, porque ahí varía el X de A a B. De la función al cuadrado diferencial de X. Y ya está chicos, ese es el volumen. Un poquito de teoría para que ustedes vean cómo se aplica acá las integrales, ¿no? En el volumen. Creo que justamente en la última clase que tuvimos, por ahí alguien me preguntó, ¿proje, vamos a hacer volúmenes? Hemos hecho un pequeño método. Este método se llama el método del disco. Ya, entonces vamos al problema. Ya, ¿y quién es la función acá? La función es 1 sobre X, ¿eh? Entonces, viendo esta parte. Entonces, ¿qué es el problema? ¿Qué tenemos en el problema? Tengo esta función. Así. Y acá comienza a partir del 1. Y esta sería la región. Entonces, muchachos, la función acá que manda es 1 sobre X. Entonces, el volumen que tendría aquí sería pi del integral de 1 hacia adelante. O sea, 1 más infinito. De la función que es 1 sobre X al cuadrado diferencial de X. Ya está. Entonces, vamos. El volumen sería igual a pi del límite cuando T tiende a más infinito. De la integral de 1 a T de X a la menos 2 diferencial de X. Ya, pero eso, ¿qué sería igual? Sería pi por el límite cuando tiende a más infinito. ¿De qué expresión? Es que sería X a la menos 1 sobre menos 1. Evaluado en T y en 1. A ver, cuando lo evaluamos en 1, ¿qué te queda? Te queda nada menos y nada más que menos 1 sobre T. Y lo otro menos con menos, más. Y 1 a la menos 1 es 1. Y acá viene la gracia, ¿no? Si X tiende más finito, esto tiende a 0. O sea, al final te quedaría 1 por pi. Pi, chicos. Ahí está. O sea, el volumen es finito. Pero su área no lo es. Eso es lo que dice este extremito. Ahí está. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció? ¿El segundo ciclo, profe? Claro, sí. Normal. Estamos integrando. No estamos así. Está bonito, profe. También he dicho que con esos integrales se demuestra el volumen de una esfera, ¿no? Claro. Con esto puedes demostrar. Bueno. Claro. Mira. Hay volúmenes de ciertos sólidos que lo puedo aplicar con solamente una integral. Pero hay ciertos sólidos que ya son mucho más complicados. Entonces, ahí tienes que a veces utilizar la integral doble o la integral triple. Y ahí para hacer las integrales dobles o triples ya a veces se necesitan hacer otros cambios de coordenadas. Por ejemplo, lo que nosotros ahorita estamos acostumbrados en nuestra vida es XY, abscisa y ordenada. Pero no solamente hay ese cambio de coordenadas, también hay coordenadas polares, hay coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Y a eso yo creo que lo van a ver un poquito más adelante como un complemento, ¿no? A veces ya es enfocándose más al aspecto del cálculo, ¿no? Ya. Bueno, anyway. Oye, ¿qué pasó eso? ¿Qué pasa? Perdón, me puedo borrar tu... Ahí salió. Ya, chicos. Vamos con el problema 6. Antes que se corte la comunicación. Ya, 6. Y aquí dice acá. La transformada de Laplace, nombrada así como no era el matemático francés Piori Simón de Laplace. Tales años de una función FT está dado de la forma siguiente. Profe, ¿para qué me sirve la transformada de Laplace? Bueno, la transformada de Laplace se ve bastante en el cálculo. Esto te va a ayudar para resolver integrales. No, disculpen. Resolver ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, uno resuelve ecuaciones diferenciales, digamos, de este tipo. Esto es fácil. Pero, ¿qué pasa si tienes este tipo? Más tercera derivada. Menos cuatro veces la derivada igual a 5X. Entonces, acá le aplicas Laplace a todo esto y sale cosas bien fáciles. Y no solamente se aplica acá a Laplace. También se aplica en resolver ecuaciones diferenciales matriciales, ¿no? Por ejemplo, este tipo, ¿no? También le puedo aplicar Laplace y sale hermoso. Sale corto, ¿no? Y bueno, o sea, muy en el fondo Laplace, ¿qué hace? Te lleva de un campo que es de, digamos, estar resolviendo una ecuación diferencial a otra variable. Que en este caso sería la variable S que aparece aquí. Y bueno, en esa variable tú despejas la expresión que tú quieras y puedes regresar. Por eso también se dice que hay una transformada de Laplace inversa. O sea, puedes regresar a la expresión. Pero este es en tiempo continuo. Por eso es una integral. El primo hermano de la transformada de Laplace es la transformada Z. Que ese es ya para tiempo discreto, ¿no? Eso lo van a ver, ¿eh? Lo van a ver, me parece, tarde o temprano. Es bueno que aprendan esas cositas. Al menos la definición, ¿no? Acá justamente la definición está asociada a la integral impropia, ¿no? La que hemos manejado el primer caso. Dice tal, 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 tal. Dice que nos utiliza para resolver ecuaciones diferenciales. Ahí también justamente decía eso, ¿no? Demuestra que la transformada de Laplace de E a la AT está dada por 1 sobre S menos A. Y que está definida para S mayor que A. Ya. Entonces, lo que nos está diciendo muy en fondo es que calculemos la transformada de Laplace de esa función. De hecho, que chico, la transformada de Laplace es como logaritmo, algo por el estilo, ¿eh? Porque tiene sus tablas, ¿eh? Mira. Tablas de transformada de Laplace. Ahí está, todas las tablitas. Así como hemos visto tablas de integrales derivadas, también hay tablas de transformada de Laplace. Ahí está. Todos los casos. Por ejemplo, ese resultado que ahorita vamos a hacer ya es conocido. E a la KT o E a la AT es 1 sobre S menos K, dice. Ya está dado, ya. Hay un montón de transformadas de Laplace. Ya. Bueno, en fin. Anyway. Ya. Vamos a resolver este problema antes que nos bote el zoom. Ya. Esta sería la transformada de Laplace de esta función. Definido en S. Esto sería la integral de 0 más finito de F de T, que es E a la AT, por E a la menos SCT, por diferencial de T. Dice que hay que probar que esta integral está bien definida y va a ser ese valor, pero está definida para S mayor que T. Ah. Ya. Esto lo voy a escribir de la forma 7. De 0 más finito, por E a la A menos S por T diferencial de T. A ver. Si tú te pones a pensar, ¿no? Si S fuera igual a A, eso sería E a la 0 es 1 y eso tiende a más finito. No, no te sale el valor de ahí. Entonces, para S igual a A no sale la expresión. Y para S menor que A, si S fuera menor que A, este integral va a tener también a más infinito. O sea, va a ser divergente. Entonces, por lo que vemos que la condición de S mayor que A es más que todo para que esto sea convergente, chicos. Si no, no va a ser convergente este integral. Entonces, esto sería el límite. Digamos que Z tiene a más finito del integral de 0 a Z de E a la A menos S por T diferencial de T. Ahí el S es como un comodín por el momento, por un comodín. Entonces, esto sería el límite cuando Z tiene a más finito de quién. El integral de A a la A menos S por T diferencial de... Bueno, simplemente sería la función misma. A menos S por T. Pero sobre A menos S, ¿sí o no? Por cadena. Ya. Ya pues, ya estaría todo. Y esto hay que evaluarlo en 0. ¿Vamos a ser? ¿Vamos a ser? ¿Vamos a ser? ¿Vamos a ser? Se está bañando, creo. Ya. Ya pues, chicos. Y acá sería cuestión de evaluarlo. Entonces, tendríamos que este es el límite cuando Z tiene a más infinito de quién. Mira, ahí te das cuenta, ¿no? Mira, si S es igual a S, esto es 0. No estaría bien definido. Ahora, justamente ahorita va a entrar en el detalle que decimos que S es mayor que A. Ahora, lo reemplazo, esto sería E a la A menos S por Z sobre A menos S. Y acá menos, si T es igual a 0, E a la 0 es 1, saldría de A menos S. Ya, pero como estamos considerando S mayor que A, acá S mayor que A, entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto va a ser negativo, entonces, si S es mayor que A, entonces, esto es negativo. Es como que yo te digo, ¿cuánto es E a la menos 3Z? Esto es 1 sobre A a la 3Z, y cuando Z tiene a más finito, fue 1. No tiene finito. Esto se va, gracias a que es negativo. Por eso yo le decía, si esto fuera positivo, tiene a más finito y es divergente. Ya no está definido como la expresión que menciona en el texto. Entonces, por lo tanto, la transformación de Laplace de esta función, que va a ser ahora la variable, el S es la variable, que va a ser igual. Esto tiende a 0, te va a quedar menos 1 sobre A menos S. Pero esto de menos 1 puede pasar abajo y sería 1 sobre S menos A. Y eso es lo que aparece aquí. Ahí está. Todo esto, bueno, que está mal escrito, ¿no? Se debe de escrito así, 1 sobre S menos A. Ya. Y ahí está, chicos, la transformación de Laplace. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo vamos? Entendible. Ya, muchachos. Ya, vamos a esperar un minuto y medio que nos espectore el Zoom y vamos a, le voy a compartir después al legado otro link. ¿Profesor? Sí. Para tomarle foto, por favor, al procedimiento. Ah, ya. Ya, ahí está. Yo igual voy a pasar este PDF, pero bueno, en fin, siempre es bueno que tomen fotos por si acaso. Ya, ahí hay una foto. Ya está, profesor. Ahí está, ya. Ya. Compartir. Ya, muchas gracias. La grabación, ¿cómo ves? Ya. Voy a deshabilitar mejor, ¿ya? Sí, sí, sí. Terminando la clase, voy a subir todas las grabaciones a mi canal. Todo el día he estado dictando de forma virtual, así que, van a ser, van a ser muchos. Sí les compartí mi canal, ¿no? No. 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 Este es el problema. Te apete.